¡Fuera! 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 Hoy ha sido un día de vergüenza, hoy ha sido un día de infamia. Hoy nos han intentado agredir, nos han lanzado botellas, nos han lanzado enlatas, llenos, vasos, de todo, porque hay unos intolerantes que se asemejan mucho a los fascistas de toda la vida, que nos han querido expulsar del orgullo. Este partido nació para defender la libertad en los lugares más difíciles y ahí seguiremos estando. Los fascistas que hoy nos han intentado agredir, los fascistas que hoy nos han intentado echar del orgullo, no se van a salir con la suya. Y quiero hacer una apelación directa tanto al PSOE como a Podemos por haber alimentado este odio contra los votantes de Ciudadanos. Gracias. 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 Gracias.